Variedades, noticias, actualidad y mucho más de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Entre Nos, con Patricia Arbulú Hola, soy Patricia Arbulú y te invito a que me acompañes todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en Azteca América en tu programa Entre Nos, pasa la voz